Trabajando unidos por Juventino Rosas Trabajando una carrera que se dedica especialmente a lo que es soldadura, bailería y de ahí pues surgió la idea o son los principios donde hemos hecho para hacer estas artesanías aquí en Santa Cruz de Juventino Rosas. Bueno, lo que es la artesanía tenemos 18 años de servicio trabajando lo que es la artesanía, lo que es la soldadura y todo eso. Bueno, como maestro tenemos 12 años de servicio, yo la he denominado arte en Alambrón porque es un arte lo que hacemos, la prueba está aquí presente y así se denomina arte en Alambrón. Específicamente tenemos cuatro años que nos hemos dedicado de lleno a este trabajo artesanal de artesanía en Alambrón. La idea surgió de la inquietud de mi esposa jugando, me pidió que le hiciera por ahí algún adorno para la casa y pues lo hicimos, lo pusimos afuera del negocio, se vendió y de ahí empezamos a hacer y elaborar y elaborar. Hasta el día de hoy esto que tenemos atrás, la que es la Virgen de Guadalupe es lo más nuevo que hemos sacado hasta el día de hoy, pero ese fue el inicio de esta artesanía. El primer paso es el corte del Alambrón, posteriormente el segundo paso es hacer los trazos, doblar el Alambrón, ir dándole la forma a cada uno de los trazos. Posteriormente viene lo que es el armado, el armado se hace en el piso, en mesas de trabajo, dependiendo el artículo que se está elaborando. Después del armado, en el armado va la soldadura, después de la soldadura viene lo que es la limpieza del material, se limpia, posteriormente pasa lo que es el departamento de pintura. Ahí pues se le mete pintura anticorrosiva, esmalte, después de la pintura pasa lo que tenemos un área de lo que es la instalación de la serie, que es una de las cosas más complicadas que es en este trabajo, donde prácticamente lo artesanal se ve definitivamente, creo que es el paso más difícil dentro de este trabajo que estamos elaborando. La instalación de la luz, dependiendo la figura que se haga, por ejemplo en la Virgen o en los Santa Claus, en las velas, le ponemos celofán, es el enrollo, se enrolla la manguera antes de instalarse y eso es prácticamente lo final. Ya de ahí pues obviamente se pone en exhibición para su venta. Creo que la Virgen, creo que todas, todas para mí tienen un significado muy importante, ya que los muchachos que están trabajando conmigo le ponen todo el empeño, todo el esmero y creo que la pieza más insignificante es muy importante, pero este año creo que la Virgen fue lo que nos ha llenado de mucha satisfacción, porque tiene un trabajo de todos los compañeros bastante, bastante fuerte y nos costó mucho, mucho trabajo. Entonces, esta es creo que hasta el día de hoy la pieza más significativa que tenemos dentro del taller. De hecho, esta imagen se va a quedar en el taller con nosotros para tenerla ahí siempre. De hecho, nosotros hacemos para las fiestas patrias lo que son los héroes de la independencia, hacemos también para noviembre, podemos hacerle charros, es una gran variedad lo que nosotros hacemos. De hecho, quiero aprovechar esta oportunidad para dar a conocer este arte en alambrón que hacemos aquí en Santa Cruz de Juventino Rosas. Ahorita vamos a hacer por ahí unas trompetas para unos mariachis, está abierto nuestro campo, vamos a elaborar también para una ganadería unos animales, unos cerdos, unos cebús. Entonces, está abierto, o sea, podemos hacer la pieza que quieran en alambrón. Bueno, pues yo creo que esto de dedicarme va a ser para toda la vida. De hecho, pienso dejarlo como una herencia para mis hijos. Espero les guste porque, aparte de bonito, es una gran satisfacción para cada uno de nosotros y para la gente santacruzense que aprecia nuestro trabajo. Creo que el orgullo más bonito es cuando nos felicitan por los trabajos que hacemos. Tenemos, bueno, lo decía hace rato, creo que es la mayor satisfacción ver un adorno que está en una fachada de una casa, en los jardines de varios municipios. Tenemos la satisfacción de que algunas de nuestras piezas se han ido a los Estados Unidos, particularmente a Houston, a Los Ángeles, a Carolina del Sur. Aquí en lo que es nuestro México, en nuestro municipio, pues se han ido a lo que es México, a Querétaro, a Chihuahua. Aquí en el municipio, pues Celaya, Villagrán, Pueblo Nuevo. En la mayoría de los municipios de aquí del estado, nuestras piezas han estado por ahí ya exhibidas y es la mayor satisfacción. Creo que es el final de cuando ya ves toda una pieza terminada, colocada, es lo máximo, es la máxima satisfacción. Sí, ahorita tenemos en mente para el próximo año, se viene el año de Hidalgo. Tenemos por ahí pensado hacer a Hidalgo, pues de una manera significativa para lo que es el año que viene. Yo espero que iniciando el año empezaremos a trabajar con esto porque el año que viene, que es el aniversario de la independencia, el 200 aniversario de la independencia, pues va a ser un boom. Esto ya se está viendo con la ruta de independencia que se está trabajando aquí en Guanajuato. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, lo estamos ya pensando, lo estamos tratando ya de maquilar cómo vamos a trabajar eso porque queremos que sea algo muy importante para lo que fue nuestra independencia aquí de México. Bueno, primeramente, un respeto, un respeto porque todo lo que hacemos y todo lo que yo hago, más que nada yo lo transmito a mis trabajadores. Entonces, ellos están felices porque los hago que sientan lo que están haciendo, lo hacen con amor, lo hacen jugando, lo hacen riendo y ahí yo me doy cuenta que les gusta. Les gusta entonces mi trabajo, pues para mí, aparte de que es un modo de vivir, es una gran satisfacción el realizar estas actividades, estas artesanías y sí, lo quiero bastante mi trabajo. Bueno, qué les puedo decir yo a ustedes, que mi trabajo, mi trabajo, pues más que nada es para ustedes, es para la gente, para la gente externa, a mis trabajadores. Yo les quiero comentar a ustedes y les quiero decir que estamos abiertos, mi negocio está en el libramiento sur, oriente 232, las puertas están abiertas, estamos muy próximos en abrir una casa artesanal, donde vamos a estar exponiendo todo el año lo que son las artesanías, entonces prácticamente por ahí iniciando el año estaremos haciendo la construcción de la casa del artesano de Juventino Rosas, prácticamente pues los invito a todos ustedes, a todos los santacrucenses, a toda la gente de México que venga a ver estas artesanías que son para todos los mexicanos. Mi nombre es J. Guadalupe Coyote Meléndez, soy artesano de la ciudad de Santa Cruz, de Juventino Rosas, Guanajuato. Me dedico al arte en alambrón, esta pieza que está a mis espaldas es una pieza hecha en México y está bien hecha. Trabajando unidos por Juventino Rosas